... Precisamente hoy hemos conocido la cifra de exportaciones de la provincia de Málaga. Ha sido una cifra récord en el último año, más de 2.000 millones de euros ingresados por empresas, más de 4.000 que exportan sus productos desde la provincia de Málaga al resto del mundo. Y los emprendedores pueden ser buena parte de ellos, como los que nos acompañan hoy en este mirador de Ondaluz Málaga. En el caso vuestro, Ana, ¿tenéis demanda internacional en vuestra empresa? Sí, tenemos, porque el diseño es algo que, sobre todo en Europa, en el norte de Europa, se demanda muchísimo. El resto de países, digamos, que están aprendiendo a implementarlo en sus productos, pero sobre todo por el norte de Europa es donde más el diseño nórdico, famosamente conocido, pues de ahí viene toda esta tendencia. Rojo Mandarina, ¿con vuestros proyectos, con vuestras ideas, los beneficios los estáis notando económicamente? Sí, la verdad que sí, cuando el producto se vende o el producto funciona, es que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, el cliente, pues, está contento y nosotros también, por supuesto. Vosotros, Francisco, en vuestro caso, ¿sí tenéis alguna demanda internacional? Sí, hay algo de demanda, sobre todo en Latinoamérica, pero pequeñita. Básicamente Andalucía, porque la tradición cofra está aquí. Pero nos ha sorprendido también el resto de España, Madrid, Barcelona... Y en vuestro caso, ¿se puede acceder vía internet? Sí, nosotros la venta, la mayoría, es online. Tenemos nuestra tienda online y a través de esa página es donde compran. Eso, tintineo. Y Rojo Mandarina también se puede acceder vía online, vía internet. ¿Qué importante es esto en el mundo tan globalizado que estamos, señora Reyes, de proyectos que luego salen, avanzan con una inversión, con una ayuda económica, y que luego van a tener demanda internacional? Son conocidos en cualquier parte del mundo. Antes de lo comentar, es que, bueno, al final la realidad es la que te marca los pasos. Es decir, no puedes ponerle frenos al mar, lo hemos visto mucho ahí. Y la internacionalización y la globalización deja de ser ya un discurso para ser una realidad. Nosotros tenemos compañeros emprendedores que trabajan con nosotros, que es lo que decía, desde el minuto uno, su empresa es vocación internacional. Es decir, hay de todo. Hay empresas y hay iniciativas emprendedoras que no son internacionales, porque su ámbito de actuación no tiene por qué ser internacional. Si yo quiero montar un tema de una restauración o quiero tener un tema de hostelería o tal, en una zona concreta, pues da el producto allí. O sea, tu negocio está enfocado allí. Es verdad que sí que es verdad que luego cada vez hay más proyectos de iniciativas emprendedoras, como las que tenemos hoy aquí y otras muchas, que el hecho de la incorporación de la nueva tecnología y el que estemos comunicados todos de los 365 días del año, las 24 horas del día, bajo cualquier tipo de modelo y de soporte, pues eso, desde mi punto de vista, nos genera unas oportunidades que antes no las teníamos. Entonces, empresas que a lo mejor, si la llegada a la internacionalización hace unos años era montar una empresa, generar un servicio, un producto, y cuando ya estoy muy consolidado y tengo muchísima capacidad de producción y mucha gente trabajando, que me pueda hacer mucha cantidad de mi producto, cuando a lo mejor me planteo si exportaba o no. Porque todo era más manufactura. Ahora no. Es decir, ahora hay empresas como ellas que desde el minuto uno sus clientes están al otro lado del mundo. Y sus conexiones personales con los clientes, con los proveedores, con todo, en definitiva es en tiempo real y la distancia no es un límite, es una oportunidad. Y el tiempo tampoco. Entonces, eso nosotros nos lo miramos mucho porque eso también, desde el punto de vista tanto jurídico como fiscal, ellos se tienen que enfrentar desde el primer momento a determinadas cuestiones de negocio que, a priori, hace unos años, pues bueno, solamente se lo plantean unos pocos. La internacionalización es una gran oportunidad y, sobre todo, es una apertura al mundo también desde lo que se hace en Andalucía. Es lo que comentaba Ana. Es decir, bueno, yo estoy en Londres, pero si a mí esta generación que se me plantea aquí, esta oportunidad que se me plantea en Londres, tengo la oportunidad de hacerla desde mi entorno, ¿por qué no? Entonces, nosotros lo que intentamos con los CADEs, que tienen una información específica, sobre todo con la colaboración de Stenda, que es la empresa que publica, que lleva todo el tema de exportaciones y de asesoramiento internacional, es intentar exportar el máximo de talento posible, pero no la persona que lo lleva. Intentar dejar a la persona aquí. Otra cosa, siempre hablamos de exportaciones de productos y servicios, pero empecemos a hablar de exportación de talento, porque tenemos mucho y el talento también se asegura. ¿Cuánto talento se ha podido crear en Andalucía Emprende, que finalmente ha terminado yéndose de Andalucía? Sí, mucho, en estos años mucho, por eso era también interés del gobierno de mantener esta fundación, con todas las dificultades, tampoco nos vamos a hacer trampas en el solitario, hemos pasado unos años horribles, para el ámbito privado, pero para el ámbito público también, más como una comunidad como esta, donde tenía muy claro cuáles eran sus prioridades y la calidad de vida de los ciudadanos, entonces ahí se ha intentado, pero evidentemente ha habido mucho talento, sobre todo en el ámbito de la investigación, en el ámbito de los universitarios, que bueno, pues vamos a intentar retomarlo, y lo que se intenta desde Andalucía Emprende también, y por eso es muy importante la vinculación con los centros docentes, con la actitud emprendedora de los chavales desde el principio, es romper ese miedo a ser dueño de tu propio destino, que al final es lo más seguro. Prepárese una respuesta que le voy a preguntar enseguida, ¿cuál es el proyecto más curioso que ha podido encontrar en todos esos dos años y pico que lleva al frente de la Fundación Andalucía Emprende, pero el más llamativo? Mientras le voy a preguntar a Gabriel Clavijo, estamos en una provincia, Málaga, con tantísima gente que reside aquí extranjera, supongo que también muchos jóvenes extranjeros habrán llegado a la puerta, habrán llamado a la puerta Andalucía Emprende para intentar buscar una forma de crear su idea. Bien, están empezando a entrar ahora, es decir, como todo en la vida tiene un proceso, ahora ya son muchos chavales, mucha gente joven también que son extranjeros, muchos que vinieron a hacer Erasmus aquí, que se quieren quedar aquí, quieren desarrollar porque han encontrado que tienen la capacidad... No solamente el clima, ¿no? No, 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 sino la capacidad de desarrollar, es decir, hace 20 años no tenía un parque tecnológico, por ejemplo, hace 20 años no tenía la banda ancha, hoy en día hay mucha gente que están viviendo en la Costa del Sol y están trabajando y están llevando sus empresas desde allí, el objetivo lógicamente es que las empresas radiquen aquí, por tanto, en esa línea Andalucía Emprende trabaja en dos ámbitos muy concretos, el emprendedor, como yo suelo decir, popularmente, cota cero, que ellos pueden ser un ejemplo, es decir, empieza un proyecto desde cero y empieza a desarrollar, como el empresario o la empresaria que ya está consolidado en su mercado, que son verdaderos emprendedores permanentemente y que nosotros le tenemos que dar también un soporte, porque al final nuestras empresas que están incubadas tienen que servir de proveedores de estas empresas, es la única manera de generar el círculo económico que permite la riqueza en la provincia, por tanto, en esa línea también estamos trabajando, es decir, y aprovecho el mirador para lanzar un mensaje a todos los empresarios y las empresarias de la provincia de Málaga, pasen por los cadejos aunque sean un empresario consolidado, porque nosotros le podemos dar una oportunidad de analizar su proyecto emprendedor dentro de su empresa que le permita desarrollar con más facilidad ese proyecto. Hoy en día nosotros en Málaga tenemos una unidad con una serie de técnicos que están exclusivamente especializados en ese ámbito. La diferencia, pues bueno, que a ese empresario y a esa empresaria no le vamos a explicar lo que es una empresa, su forma jurídica, las necesidades, porque ya eso lo tiene. Ahora, cuando viene un empresario que quiere hacer una inversión, como puede ser en la industria agroalimentaria, que quiere de ser una empresa de distribución de frutas y verduras a apostar por la cuarta a la quinta gama, que es un elemento de investigación, de patente, de desarrollo internacional, pues nosotros le hacemos una auditoría y analizamos cuáles son los caminos que tienen que tener. Pues hay que dar el llamamiento también para los empresarios. Francisco, Ana, permitirme la indiscreción, ¿edad? 24. ¿La tuya? 29. ¿Esto es lo que queréis hacer en el futuro? Es decir, ¿dónde estáis ahora mismo? ¿O tenéis idea de crear otra empresa, con otro proyecto, quizás entrar en una plantilla de una sociedad? Francisco. No, no, plantilla no, yo me veo... Tú quieres seguir emprendiendo, sea aquí o con otra idea, ¿no? Sí, tengo claro que esta idea va a seguir adelante y lucharé por ella, pero sí que tengo guardadas en el cajón otras ideas y que saldrán adelante en su momento. No vamos a preguntarle las ideas, no vaya a ser que alguien se las robe. Ana, Ana, en tu caso. Pues yo, más o menos como él, yo quiero seguir dedicándome a esto porque creo que lo que mejor sé hacer es diseñar y diseñar a los demás, incluso poder sacar algún día mis propios productos al mercado, me encantaría y ver cómo el usuario lo compra, se vende, en fin, me encantaría llegar a ese punto. Deben estar muy orgullosos, señora Reyes, de proyectos de este tipo. Mucho. Me voy a preguntar la edad. Sí, sí, te voy a preguntar ahora. La edad, por favor. No se me ocurre. Por Dios. Mira, cuando me has preguntado qué proyecto, no sé. Además, sobre todo porque la actitud emprendedora pone mucha emoción a los proyectos, porque al final son sueños de la gente, ¿no? ¿Cuál es ese proyecto que especialmente le ha llamado? No me podría quedar con uno. Porque le ha llamado la atención por extraño, por raro. Un proyecto, por ejemplo, de un sector muy tradicional y que no hablo ni de nueva tecnología. No, porque quiero dejar claro que aquí cabe todo el mundo, ¿vale? Porque ahora somos muy dados a hablar en inglés, que si las espionas, que si el co-working, que si el co-working, que si el co-working, parece que esto nada más que... No, el emprendimiento es para todo. Se le dio un premio el día de la persona emprendedora, lo celebramos en diciembre. No ganó, fue finalista, pero me encantó cómo lo presentó. Bueno, una chica de Cádiz, de la Sierra de Cádiz, esta chica y su hermana, sus padres cabrero y su madre, y bueno, ellos han recibido estudiantes, han transformado lo que era una explotación de las cabras, que aportaban, bueno, por la leche para luego otras cooperativas, etcétera, de sus padres. Han creado una empresa magnífica de unos quesos estupendos, ellas dos. Han hecho su marketing, han creado su propia marca, generan su propio queso y su propia distribución. Y son felices. Entonces, eso es... Eso es calidad de vida. Eso es calidad de vida. Eso es iniciativa. No, y eso es talento andaluz. La del queso también es talento andaluz. Entonces, de verdad, quiero reivindicar que el talento es muy versátil. Otra gente, Tiro de Málaga, ¿no?, de la casa. Una chavala, también está, creo que está en el PTA, que hace impresiones en 3D. Bueno, pues hace impresiones en 3D, en colaboración con diferentes clínicas y hospitales, donde ha patentado, pues, por ejemplo, los que tenemos niños o los que no hemos roto los brazos y las piernas. Por ejemplo, Dios mío, me están escuchando la mitad de las madres de Málaga. Que no se rompa la niña o el niño en verano y no se puede meter en la piscina porque es un horror. ¿Qué hago? Me lo como. Al niño me lo tengo que comer. No, pues son unas cédulas perfectamente identificadas con las características que necesita para cubrir lo que es la parte de cura necesaria de la traumatología o de la patología que tenga, hechas en 3D, con lo cual se pueden mojar, además con unos diseños súper chulos, en colores fosforitos. Entonces, tú tienes cédulas perfectamente viables que ya no tienes que tener los costes de las células normales que, bueno, pues para niños, para adultos. Ha hecho unos tapones para los oídos, para los running, donde con la forma personal de cada oído, con lo cual la cobertura es mucho mejor. Es decir, esto es una niña de aquí, de la Universidad de Málaga. ¿De la Aurín de la Torre? De la Aurín de la Torre. Otra chica, una chica que es psicóloga, con un ingeniero de software, montaron una sociedad en Córdoba, hicieron un proyecto precioso que es un videojuego para niños autistas y para niños con problemas de habla, donde los padres que me estén escuchando saben que cuando tenemos esta especialidad en casa, hay que poner mucho de nosotros para que los niños, sobre todo delante del espejo, hagan constantemente los ejercicios que le manda el pedagogo, que le manda el psicólogo o el médico correspondiente. Entonces, lo pueden hacer jugando. O sea, simplemente agriendo los ojos se abre la pantalla del ordenador. El juego está perfectamente coordinado con el médico para que, jugando, haga las vocalizaciones y haga los gestos. Eso es maravilloso, el tener esa idea. Y aglutinar psicólogos con ingenieros de software, bellas artes con diseñadores. Entonces, uno que te encantaría a ti, es una chala de un grupo de gente de Sevilla, que lo que hacen es que ponen de acuerdo en una plataforma, tiene una plataforma, ¿no? Y dice, ¿cuál sería la película antigua que a ti te gustaría volver a ver, pero en una sala de cine? Porque claro, no es lo mismo verlo en la tele que en una sala de cine. Entonces, se hacen como diferentes pujas y la gente va dando opciones y se va sumando. Ah, pues verdad, pues yo, la primera de, no sé, Casablanca, me gustaría verla en cine en versión original tal y cual. Cuando tienen un grupo de aproximadamente más de 30 personas que quieran ver esa edición, ellos tienen una sala en Sevilla donde la emiten. Qué bueno. Entonces, tú, es decir, son, ya te digo, desde ideas básicas que hacen más feliz a la gente, a, evidentemente, emprendedores con una base, unos chavales en Granada de biogenética, de medicina preventiva, que están haciendo unas investigaciones espectaculares. Gente de gestión farmacéutica, de drones para el tema de agricultura, que antes lo hemos hablado. Es que hay mucho talento, Jesús. Lo que pasa es que, bueno, lo que nosotros estamos intentando entre todos es que todo aquel agente público o privado que directa o indirectamente tenga que decir algo, facilitar algo con respecto al emprendimiento, estemos bien coordinados. Que la gente no, porque muchas veces hay mucha oferta y el emprendedor o la emprendedora no le llega bien la información. Y ellos son los que, a demanda de ellos, vamos generando nosotros los servicios. A diferencia, no es que la administración ponga un servicio del que el emprendedor se beneficia, sino que con el trabajo directo con el emprendedor vamos nosotros viendo qué servicios necesitan. Y los vamos sacando. Gaby Montserrat, vamos a hacerle un pequeño trivia aquí a nuestros jóvenes emprendedores. Porque muchos espectadores seguramente se preguntarán, vale, yo pongo en marcha mi idea, mi proyecto, me voy al CADE, Parque Tecnológico de Málaga, recibo la ayuda de Andalucía Emprende, pero ¿en qué tengo que estar pendiente después? Una vez que tengo el negocio en marcha, que vienen los clientes, vendo mi producto, ¿puedo seguir solicitando ayudas a Andalucía Emprende? ¿Vosotros lo hacéis, Ana? Sí, bueno, sobre todo lo que han comentado antes ellos, el continuo asesoramiento de nuestro técnico. En mi caso tengo a Rosa y es una maravilla, se porta con nosotros genial, es casi como una madre ya, de cómo se vuelca con nosotros. Y eso yo creo que es lo más importante, más que las ayudas que tal, es importante tener a tu técnico que te va guiando, que te va haciendo a veces de abogado del diablo y a veces no, te va dando las pautas. Incluso de psicóloga. Incluso de psicóloga a veces. Compartimos tutoras, hace psicólogas y es muy importante la ayuda y la motivación. Sí, motivarte. Porque como emprendedores tenemos una montaña rusa de emociones de, no, esto tranquilízate, todo va a salir bien, adelante. Muchas veces es súper importante ese apoyo. Talento andaluz, Gaby, que en este caso también tiene que ver fundamental aquí en Málaga con la Universidad de Málaga. La relación es absolutamente estrecha. Magnífica. Yo diría que extraordinaria. Es más, no podría haber una cosa sin la otra ya. Es decir, hemos entrado, la verdad se ha dicho que tanto el rector como el vicerrector Rafael Ventura ha hecho una apuesta importantísima para que en el ámbito universitario malagueño el concepto del emprendimiento esté impregnado, no solamente en el ámbito curricular, sino que al mismo tiempo sea una filosofía para los estudiantes. Y ahora lo estoy viviendo yo también en mis propias carnes, porque tengo un hijo que está en la universidad y por lo tanto la apuesta es doble en ese sentido. Pero bueno, salvando el elemento, el trabajo que está haciendo la universidad, concretamente en el Rayo Verde, donde nosotros colaboramos con ellos con un punto de información, donde están las spin-off y las start-up, nosotros lo que intentamos es ir de la mano de lo que plantea el vicerrectorado de Innovación, que existe o está haciendo un trabajo extraordinario. Yo creo que hoy en día a la Universidad de Málaga nos tenemos que sentir los malagueños muy orgullosos porque no voy a meter en ningún fregado a mi directora gerente, pero es de las que mejor está trabajando en el ámbito de emprendimiento en el ámbito andaluz. Y no es porque yo quiera tirar para casa, es que en la realidad la apuesta que se está haciendo es fundamental. De hecho, tenemos varios programas que están empezando a funcionar, otros que van a dar a luz pronto, en colaboración con administraciones locales, y que lo que viene a buscar es, lo que ha dicho antes Monse, trasladar el talento no solamente al exterior, sino también dentro de nuestra provincia, porque la mayoría de los estudiantes que están en las distintas facultades no solamente son de Málaga, son de la provincia, y queremos darle la oportunidad de que tú vas a tener un desarrollo de emprendimiento en tu universidad, pero que también puedas tener la continuidad en tu municipio. Y en ese sentido, la colaboración es muy estrecha. Señora Reyes, para ser absolutamente realistas, porque habrá muchos espectadores que dirán, vale, Andalucía emprende, les puede, de algún modo, ofrecer una ayuda, asesoramiento, para que lo pongan en marcha como estos jóvenes, pero luego también habrá un nivel de fracaso de empresa que luego no terminan funcionando. Sí, sí, y el problema no es el fracaso, el problema es la frustración. Es decir, fracasar, incluso yo creo que mucho de lo que decían ellos, cuando hablaban de los técnicos del apoyo y la ayuda, o sea, yo creo que al final, es que a diferencia de otro modelo de servicio, no es que te doy un servicio, te lo doy y lo termino. Es decir, es verdad que hay un momento más de tutorización al inicio, pero luego lo que hay es un acompañamiento. El servicio termina a petición de parte. Es decir, cuando ya el emprendedor, pues a lo mejor, porque se muda o porque la vida lo lleva a otras historias, pero tiene un inicio, pero no tiene un final el asesoramiento, o casi acompañamiento, más que tutorización, ya cuando son proyectos como el de ellos dos que ya están estabilizados. Ayudas, vamos a ver, evidentemente el fracaso es parte del aprendizaje de un empresario. Bueno, si trajéramos aquí a empresarios que conocemos de Málaga, potentes, de cualquier, yo siempre, llevamos a Andalucía, el día de la persona emprendedora llevamos a Antonio Catalá, un empresario de este país por excelencia, ¿no? Yo creo que de los empresarios a nivel turístico más importantes que hay en el mundo ahora mismo. Y le decíamos, digo, oye, cuéntanos cómo fracasas. Porque el éxito lo conocemos de él. Claro, y me dice, es que para mí el fracaso es el siguiente éxito. Es decir, porque cuando fracaso medito sobre dónde he fallado, pero lo peor es la frustración. Porque el fracaso consciente y también en Andalucía Emprendes te ayuda a que el fracaso no te mate, sino que simplemente te hiera. Para recuperarte y empezar de nuevo. Es como cuando alguien aprende a esquiar, ¿no? Lo primero que te enseñan es a caerte. Igual que la bicicleta. Igual que la bici. Yo es que ni esquío, ni bici, ni desastre. Pero me vengo a referir que el fracaso es parte del riesgo empresarial. ¿Cuál es el verdadero...? En donde nosotros no queremos llegar es a la frustración. Porque la frustración es apatía. Y la apatía es el peor enemigo de la creatividad. Y un emprendedor, me da igual a lo que se dedique, te digas un tío, una tía creativo. Entonces, eso lo trabajamos. El tema de tan referida financiación, de vamos a hablar en plata, pero ¿cuánto me va a dar? No, no se trata de dar. Se trata de que tú sepas cómo conseguirlo. Porque yo te voy a dar una vez, pero tu negocio se trata de que crezca y que esté durante mucho tiempo. Y tú no puedes mantener un negocio pendiente a estar recibiendo. Yo te tengo que enseñar a cómo optar tú a tener todas las ayudas que haya. Que eso es lo más importante y que creo que es lo que mejor se valora. Y luego, es verdad que nosotros tenemos acuerdos de colaboración, pues prácticamente con la totalidad de las entidades financieras. Me gustaría desde aquí, al igual que Gabriel ha hablado de la Universidad de Málaga, de la UMA, y de su rector y su vicerrector, que tiene toda la razón. Me escuchaba el otro rector, pero es verdad, José Ángel es un crack. Es un rector de crack. Aparte es un enamorado del emprendimiento y de su ciudad y de su provincia. Y tener un rector cercano, eso cambia mucho las cosas. Facilita mucho para abrir las puertas y para poder acceder, no a ayuda económica, como usted decía, sino a las herramientas. Igual que una entidad financiera. Nosotros trabajamos, como te digo, con muchas entidades. Con la CAISA, con Emprendedor 21, Santander, con todas. Pero quiero mencionar expresamente, en los últimos años, yo estoy absolutamente contentísima con la colaboración que tiene Andalucía Emprende con Unicaja. Unicaja ha apostado por el emprendimiento, de forma clara y contundente, y está trabajando mucho con nosotros, donde lo que hace es que son convenios de colaboración donde presentan productos específicos para personas con las características que tienen los emprendedores, que vengan de la mano de Andalucía Emprende. Me voy a quedar con una cosa que usted decía durante este programa dedicado al emprendimiento, el talento andaluz. Qué importante es. Hoy hemos hablado de ese talento andaluz y del talento malagueño, el mirador de Andaluz Málaga. A los dos emprendedores, Francisco, Ana, que os vaya muy bien, mucha suerte, y gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Gaby, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, como siempre. Y a la directora gerente de la Fundación Andalucía Emprende. Es accesible en cualquier CADE, a través de la página web, en cualquier punto de la Junta Andalucía o de un ayuntamiento. Gracias, Monserrelle, por habernos acompañado. Gracias a vosotros, de verdad. Nosotros regresamos en una semana en este mirador para seguir recorriendo la provincia de Málaga. Que lo pasen muy bien. Más información www.málaga.com